El número de accidentes vehiculares que se registran por descuido de los conductores al utilizar el teléfono celular cuando manejan, el exceso de velocidad y el mal estado de algunas unidades motoras, tendrán que ser temas que se atiendan por integrantes de la 62ª legislatura. De acuerdo con el diputado Arnulfo Arevalo Lara, trabajan en el análisis de una iniciativa de reforma a la Ley de Comunicaciones y Transportes que será presentada en el segundo periodo de sesiones. Hay que pedirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de sus delegaciones, a través de la expedición de licencias, que haya un filtro, que haya un examen para que podamos nosotros, o que en la ley haya esa restricción o ese requisito para poder tener la licencia. Y cuando se cometa algún percance, algún accidente, pues se tenga que suprimir, se tenga que retirar la licencia del conductor. En cuanto al transporte público, señaló que han tenido acercamientos con algunas instituciones, como el Colegio de Tlaxcala, para que realicen un levantamiento de datos de las unidades y la distribución de rutas. Que podamos hacer un estudio en cada municipio, cuántas unidades del servicio particular hay, cuánta gente utiliza ese tipo de transporte y cuál es la población que utiliza el transporte público. Y en base a eso, pues que el gobierno, la autoridad de comunicaciones, expida las concesiones o los permisos. Y que eso va a venir a disminuir en las ciudades principales del estado, pues la saturación de camionetas. Arevalo Lara señaló que la ley de comunicaciones y transportes tiene mucho tiempo sin presentar modificaciones, por lo que tendrá que ser atendida. A trabajar de cerca con el gobierno, con el secretario de comunicaciones, para que podamos concluir esa iniciativa que se ha venido posponiendo. La ley tiene 33 años, 34 años de que fue elaborada y creo que ya Tlaxcala necesita una ley de acorde a lo que se está viviendo ahorita en Tlaxcala. Informo que se harán algunas reuniones para plasmar en una iniciativa las necesidades de eficientar el servicio de transporte público, regular el privado y cubrir algunos puntos que no son considerados en los lineamientos. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Hola. A ver. Gracias por ver el video.